Hola, hola mis amores, mi gente bella del canal, bienvenidos a esta reseña que comparto en el día de hoy con mucho, mucho entusiasmo, sí, porque es una compra muy acertada desde mi opinión, desde mi perspectiva, a gusto quiero decir, y se trata de Slow Dance, como lo ven en el título de la casa, Bairedo o Viredo, como quieran pronunciarlo. Esta es una fragancia muy interesante que estuve probando antes de comprar, por supuesto, aquí estamos hablando de una marca nicho, un dinero, ¿verdad?, que supone una inversión y por eso hay que probar antes de pedir a ciegas, en este caso no tengo stand donde probar personalmente esta marca y por eso me lancé a pedir, pues, esos decants. Aquí debajo les voy a dejar el enlace donde yo pude conseguirlos en Alemania, me pedí varios de esta marca, ya más adelante les desgloso un poquito más. Y nada, vamos a comenzar con las notas de esta fragancia, su familia olfativa, si la tiene, año de lanzamiento y demás. Vamos a comenzar de inmediato. Slow Dance de Bairedo fue lanzado en el año 2019 y está dirigido a hombres y mujeres. Sus notas de salida son opopónaco y coñac, de corazón, geranio, ládano y violeta, de fondo, pachulí, vainilla e incienso. Ya lo eché, ya lo eché por aquí en el papelito para irles contando. Primeramente voy a hablar de las otras fragancias que fueron, yo creo que fueron tres más. Yo pedí cuatro online y estuve probando el famoso Mojave Ghost. Me gustó, me encantó, pero no me dura nada. Se comporta como un eau de toilette y a ese precio, nananina. Otro que probé fue el Rose of No Man's Land. Este es también eau de parfum y me gustó. Tiene mejor duración, pero no superó al que vamos a traer en el día de hoy. Y por último, este es el Slow Dance, que también, por supuesto, estuve probando antes de comprarlo. El Balda Freak. Esta es una fragancia riquísima, así como medio cítrica, maderada, veraniega, pero tampoco me dura demasiado. Y a ese precio, no. Es un no rotundo. Bueno, ahora sí, hablemos de Slow Dance, porque esta fragancia a mí a la primera me conquistó. Yo dije, wow, qué aire tan vintage tiene este aroma. Es increíblemente rico, porque yo lo siento avainillado, un poquitito ahumado por el incienso, pero no subido, no de esos que tú dices, ¿dónde es que están haciendo aquí, voodoo? Nada de eso. Es un incienso muy discreto y bastante apropiado para la fragancia. Otra nota que le siento, ah, riquísima, narcótica, hasta alcohólica, es la del coñac. De salida, eso es lo que te arropa inmediatamente. Ese coñac, esa vainilla, mucha gente dice que opopónaco. En realidad, yo no diría que tanto, pero bueno, vamos a respetar, ¿verdad? Las opiniones ajenas. Este perfume es increíblemente rico. Te puedo decir que no tengo aquí ninguno que yo diga, ay, tiene cierto, deje de tal o cual. Nada de eso. Es bastante singular, extraordinario, en mi opinión, y de Estela es bastante amplia la que ofrece. O sea, yo te puedo decir, yo me pongo esta fragancia y la gente la va a notar alrededor mío. Pero no te voy a tampoco asustar y a decirte que es una cosa de esos que fumigan, que tumban los gobiernos, y que la gente está, ay, ¿dónde están las piedras para meternos debajo? Nada de eso. En realidad, no. Es una fragancia de Estela bastante notoria, apreciable, más no demasiado hostigadora ni invasiva. En cuanto a la duración, pues ya saben, déjenme decirles, reitero que lo compré porque fue el de todos el que más me duró. Se fijó como un tatuaje. Y hoy lo llevo aplicado. Las dosis que me doy simplemente aquí, a la altura del hombro, y aquí detrás, en la nuca, levanto el cabello, que me dé un poquito en el cabello. Perfecto. Mori con flores. Este aroma es espectacular, señores. No tiene nada, ningún pero. No tengo ni un sí, ni un no. Es increíblemente vintage. O sea, es un aroma que te da un deje de alguno de los años 90, quizás, cuando esos aromas salían y tú decías, wow, qué ímpetu, qué gracia, qué glamour, me encanta. Época del año, pues yo diría que lo prefiero para primavera, para otoño, invierno. Bueno, verano ya no. Porque, pero claro, esto lo eliges tú como usuaria o usuario del perfume. Pero a mí me gusta mucho más este tipo de fragancias para épocas frías, donde se siente mucho aire fresco, circular. Y bueno, la ocasión, pues yo diría que es un perfume para salir. Para salir con él, mira, y bueno, ir sorprendiendo, llevándote el mundo por delante con esta fragancia tan rica. Repito, muy vintage y avainillada, pero vamos a decir, es una vainilla no demasiado pastelera, dulce. Está mezclada con ese incienso. La parte floral también sale a flote en esta fragancia. Está súper bien difuminada, conjugados estos elementos de una manera magnífica. Es ideal. Bueno, para mi gusto, quiero decir, es ideal. Duración plena. Como les digo, a mí esta fragancia se me fija como si fuera una de los noventas. O sea, no tengo que preocuparme por reaplicar, que la siento débil, que está floja, nada de eso. Es impecable en ese aspecto también. Y decirles que en cuanto a la hora del día, pues yo puedo salir por la mañana y utilizarla. Pero como digo, no voy a quedarme en mi casa. Esta fragancia es digna de pasearla, de sacarla, irte de manitos agarradas con ella, porque es espectacular. Quedó claro que la adoro, que estoy enamorada de slow dance, de esta danza suave, ligera, despacito. Bueno, despacito. Aquí tenemos el frasco. Y ya vieron en la introducción las notas, que es un frasco muy peculiar. Todo así como redondito, hecho pa' leche a wall y parece un robot. Para no decirles una cosa por otra, vamos a buscar el precio. Pero normalmente esto sale a más de 100 euros. Viredo Slow Dance. Les voy a también ir diciendo que si ustedes viven en otros países que no son, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, busquen en su Google, en su Google de verdad, su localidad, su país, y ahí insertan el nombre Viredo. Y les va a aparecer, les van a caer, le dan a Shopping, y aquí vemos por 50 mililitros, 120 euros. Es la primera que sale, 120 euros. En algunos sitios, pues, las venden de 100 mililitros y son 170. Eso es un sacrilegio. Yo no la compraría de 100 mililitros. La verdad sea dicha. Si existe en formato 100, no lo compraría porque creo que la fragancia, fra-fra-fragantia, es suficientemente grande, de 50. O sea, te va a cundir un montón. Pero esto es como una caja de curitas. Te tiene que durar toda la vida. Me ha enamorado. Estoy cautivada por esta muy original fragancia esencia. Así que, si les quedaba algún tipo de duda, que no, ya no, ¿verdad? Ya saben que estoy encantada. Estoy súper encantada con ella. Mañana estaremos compartiendo ya la última reseña de esta semana de bombardeos. Muchísimas gracias por acompañarme, por apoyarme. A pesar de estar hablando tanto, ¿verdad? Esta semana. Dedito arriba si te gustó esta reseña del día de hoy. Compártela también con alguna persona que esté interesada. Por aquí te dejo mis redes sociales. Síganme los buenos para que estemos en un contacto más directo, sobre todo por Instagram. Y aquí debajo, el botón rojo. Suscríbete. Suscríbete si llegaste hoy al canal y si te caí bien. Aquí debajo, los detalles de dónde compré esta fragancia y también las muestras, dónde las pedí. Un abrazo, bendiciones para todos, cuídense mucho y quédate en tu casita esta semana.